Quiero verte, también besarte Entregarte lo que pidas de mí Quiero darte todo mi cariño Para que sientas lo que siento por ti Quiero besarte, enamorarte Hasta el día que seas para mí Quiero entregarte toda mi vida Porque tú eres todo mi existir Quiero verte, también besarte Entregarte lo que pidas de mí Abrazarte y cosquillarte Hasta que digas que eres para mí Quiero verte, también besarte Entregarte lo que pidas de mí Abrazarte y cosquillarte Hasta que digas que eres para mí Quiero verte, también besarte Entregarte lo que pidas de mí Quiero darte todo mi cariño Para que sientas lo que siento por ti Quiero besarte, enamorarte Hasta el día que seas para mí Hasta el día que seas para mí Quiero entregarte toda mi vida Porque tú eres todo mi cariño Porque tú eres todo mi existir Quiero verte, también besarte Entregarte lo que pidas Entregarte lo que pidas de mí Abrazarte y cosquillarte Hasta que digas que eres para mí Quiero verte, también besarte Entregarte lo que pidas de mí Abrazarte y cosquillarte Hasta que digas que eres para mí Quiero verte, también besarte Entregarte lo que pidas de mí Abrazarte y cosquillarte Hasta que digas que eres para mí Quiero verte, también besarte Gracias